We continue to hear that. The last day is here. The new beginning is coming. Christ is coming for the church. Christ is coming for his church. Christ is coming for all the nations. I want to share with you what the faith has been in my life. The faith comes from hearing. But hearing the word of God. And through that faith, we can have a relationship with God where there is certainty, certainty and conviction in what we don't see. We moved to Puerto Rico here to Dallas, Texas, USA. And God gave us a word so that we let us know in Puerto Rico what we were doing. We were pastoring. We were working. And without knowing what God called us here in Dallas, Texas, simply gave us a little detail. And as we know the story of Abram, he told us that he was out of his land and his family. So he did it with us. And here we are. And sometimes we ask why God asks us certain things when things are going well. And when things are going well. And when we lead us to another place, we see that it is not easy, but we see the hand of God's hand in our lives. The faith in God helps us to believe what we don't see. Because sometimes we can't see the plan, the plan, the plan, the complete, right? Like we are used to be used to. We have been able to, my wife and I, my wife and I, for a year and two months. And see how God has been putting everything in his place. And in this moment, I can say that I can't doubt. And I can't remember what God is doing in our lives. And I can't remember what God is doing in our lives. And I have not a plan complete in this moment. What God is doing in our lives. What God is doing in our lives. I can see what God is doing in our lives. And I do thanks to God, right? For His Son, who is in control of my life. y el Espíritu Santo que nos guía diariamente. Es difícil a veces pensar que andamos haciendo las cosas bien o si vamos mal por nuestra propia cuenta, pero es fácil cuando escudillamos la palabra y oramos y nos comunicamos con Él y Él utiliza y nos habla a través de su palabra como un hermano, hasta un amigo o una persona que posiblemente ni camina con Dios. Esos son misterios extraños de Dios en nuestra vida como creyente, ¿verdad? Y puedo decir que todo ha ido marchando súper bien y mientras todos cuestionan el tiempo que estamos y miramos y no vemos que si no es una de otra que estamos viviendo, te puedo decir que mientras estés en la mano de Dios y deja que Él te corra y deja que Él te guíe, vas a tener la paz que busca. Soy yo, ¿verdad? En este momento le doy gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Le adoro, le alabo, comparto con mi esposa, hablamos de Él, hablamos de todo lo que Él está haciendo, lloramos, le lloramos a Él, nos reímos con Él y le damos gracias a Dios por traer gente nueva a nuestra vida y en un lugar nuevo y a veces no entendemos. Es fácil cuando vemos las historias en la Biblia y vemos como de escritura en escritura todo aquel que pasó y padeció, podemos ver sus victorias, pero viviendo en etapa en etapa podemos ver que humanamente tuvieron sus momentos de cuestionar y querer preguntar y vivir una vida completamente de fe. Eso yo le doy gracias a Dios. En este momento quería compartir eso con aquel que esté escuchando y cuestione si la fe en el Señor es real, si la fe en Jesucristo vale la pena. Lo vale, lo vale. Podemos tener fe en otras cosas que nos lleva a perdición, desolución y tristeza, pero teniendo fe en Cristo tenemos paz, gozo y amor. Dios le bendiga, le habla Héctor, tu hermano en Cristo o tu amigo en el nombre del Señor. Dios le bendiga.